El trabajo práctico número 5 es el correspondiente al cálculo de apoyos de desvío con cadena de aisladores en posición suspendida verticalmente. Se trata del cálculo de una estructura de alineación con un desvío de la traza para un ángulo no mayor a 3 grados. En este tipo de estructura, la cadena de aisladores sigue siendo en posición de suspensión y el ángulo de desvío producirá una inclinación permanente de la misma. Estos desvíos solo se pueden utilizar para ángulos pequeños, por lo tanto nuestro cálculo será para ángulos de 3 grados. El concepto importante que diferencia este tipo de estructura de una estructura de alineación como la del trabajo práctico número 4, es que existirá una componente del tiro del conductor que se trasladará al apoyo y estará dada por dos veces el tiro por el seno de la mitad del ángulo de desvío, tal cual como podemos ver en la composición vectorial del gráfico. Otra cosa a tener en cuenta, a tener en cuenta es que la dirección del viento para tener en cuenta las hipótesis ya no será en sentido de la línea y perpendicular a la línea, sino que será en sentido de la bisectriz o en dirección de la bisectriz del ángulo que conforman las dos direcciones de la traza que se desvían en el punto del apoyo. El procedimiento de cálculo es igual a lo que vimos en el TP4, lo único que hay que tener en cuenta es que este esfuerzo permanente se va a trasladar a la estructura y vamos a tener que tener en cuenta tanto para cumplir condiciones geométricas como para las hipótesis de cálculas. El ejercicio práctico resuelto lo vamos a resolver sobre un conductor de 300 barra 50 con un hilo de guardia de acero 50, tenemos los datos que ya acostumbrábamos, de conductores, cadenas de aisladores, tiros, flechas y tensiones del cálculo mecánico que hicimos en el trabajo práctico número 3. Bien, acá ahora como el tiro que ejerce el conductor sobre la cadena de aisladores es de carácter permanente para el ángulo de máxima inclinación de la cadena vamos a tener en cuenta, también hay que tener en cuenta esta composición de esfuerzo permanente que es este seno de 3 grados sobre 2, el término nuevo que agregamos y también tenemos en cuenta que se utiliza un contrapeso de 300 N, que es básicamente una masa que se cuelga de la cadena para contrarrestar un poco este esfuerzo permanente y evitar que el ángulo de inclinación sea excesivamente grande. De esta forma calculamos que el máximo de inclinación de la cadena es de 54,12 grados, lo que es mayor a lo que habíamos visto en el TP4. Por otro lado tenemos para la inclinación en el centro urbano que es 49,67, y vamos a tener un nuevo concepto acá que es el ángulo de inclinación con tiro permanente y condición D, que es temperatura media anual, en donde básicamente calculamos 14,51 grados, que podríamos decir que es el ángulo en el cual la cadena de aisladores va a estar siempre inclinada por la acción propia del tiro del conductor. Por eso acá hay que tener en cuenta que se utilizan los datos de la condición de temperatura media anual, o sea el tiro de la temperatura media anual y no hay bien. Bien, con el mismo criterio del TP4 se determina la longitud mínima de ménsula, lo que nos da 2,64 metros, por lo cual adoptamos 2,65. Para el conductor de protección tenemos que cumplir los 30 grados, acá hay que tener en cuenta que no hay menzulín de igualdad en esta estructura, en este ejemplo, por lo tanto solo debemos cumplir el superior derecho, vemos que debemos cumplir 5,38 metros y con la distancia de ménsula superior de 3,40, cumplimos 5,45, por lo cual no hay problema, estamos dentro de la protección de 30 grados. Por otro lado, la distancia conductor de fase, el cálculo nos va a dar igual, porque el K dado por norma es el mismo, por lo tanto, tiene que ser mayor a 3,12, mayor a 3,03 y adoptamos 3,2, de igual forma que en el trabajo práctico número 4. En cuanto a la altura del apoyo, la determinamos de igual forma, nos queda un apoyo de 26 metros, empotrado 2,6 metros. Bien, para realizar la verificación de las hipótesis y el cálculo, el procedimiento es igual que para el caso del TP4, lo único que se deberá considerar en todos los casos es la resultante del tiro permanente producido por los conductores de potencia e hilo de guardia a causa del ángulo de desvío. En el caso de la hipótesis 1, los esfuerzos de viento son coincidentes con el tiro permanente, por lo que la suma será directa. Acá tenemos la acción del viento sobre el apoyo, la acción del viento sobre las cadenas, sobre el conductor de fase y hilo de guardia, esto es igual al TP4, lo único que agregamos en la acción del viento sobre los conductores es que únicamente será la componente del coseno del ángulo de desvío, en hilo de guardia es igual, luego tenemos los precios excéntricos que no cambian, y esto sí es nuevo, que son las acciones permanentes de tiro en dirección normal de la bisectriz. Como la hipótesis 1 es conexión del viento en sentido normal de la bisectriz, la tensión que debemos conseguir es la del estado B, que en este caso es la máxima, por ser nuestro ángulo mayor al vano crítico, lo que nos da un tiro permanente encima producido por las tres fases de 3.441 newton. ¿Cómo sabemos que son las tres fases? Porque ya está aplicado el coeficiente de reducción a la cima. También hay que hacer el cálculo de tiro permanente en hilo de guardia, para lo cual usamos este coeficiente de reducción a la cima, lo que nos da 556 newton. La suma, como ya dijimos, es simplemente lineal, porque todos estos vectores coinciden en su dirección y sentido, lo que nos da 19,1 kilo newton de tiro en la cima para la hipótesis 1. En el caso de la hipótesis 2, los esfuerzos de viento estarán en cuadratura con los tiros permanentes, por lo que se deberá realizar la suma vectorial. Acá las acciones de viento sobre apoyo, cadena, acá tenemos las ménsulas, porque ahora el viento sí ve la cara plana en las ménsulas, que antes no. Esos exéntricos no cambian, los tiros tampoco cambian en su magnitud, pero sí cambian su dirección y sentido, por lo tanto, nuestra suma ahora es vectorial, lo que nos da un tiro de 7 kilonewton encima. Para la hipótesis 3, que sería la condición de contingencia de corte conductor, se debe tener en cuenta que no habrá componente del tiro permanente del conductor de energía más desfavorable, por lo que el coeficiente de reducción a la cima cambiará, tal cual como hacíamos para el viento en el TP4. Acá vamos a tener, bueno, acciones de viento sobre el apoyo no cambian, sobre las cadenas no cambian, sobre los conductores de fase acá tenemos nuestra modificación, nuestro cofisterio de la cima, debido a que consideramos que el vano correspondiente a la ménsula superior de uno de los lados no está, porque se cortó el conductor, el hilo de guardia no cambia, los crecios excéntricos no cambian, y tenemos el tiro permanente, para el caso del conductor de fase también vamos a considerar que se cortó uno de los conductores, y del que quedó sano, solamente un tercio es lo que se traslada a la estructura, por eso sería dividido 2, dividido 3, nos queda dividido 6. Bien. Para el caso del hilo de guardia no cambia, el esfuerzo permanente, lo que nos queda, que tenemos que hacer la superposición vectorial, debido a que tanto todos los esfuerzos, el de bien tiros permanentes, tienen un sentido, y el tiro que se traslada por el corte del conductor, el tercio del tiro, está aplicado solamente a la componente del coseno, porque la componente del seno ya se tuvo en cuenta en este término, y la suma es vectorial, lo que nos da 18,2 kN. En cuanto a la hipótesis 4, nos queda que no requiere análisis particular, debido a que nuestro vano es mayor al vano crítico, por lo tanto, la peor condición va a ser coincidente con la hipótesis de cálculo 3. Recordemos que esta hipótesis solo tiene sentido aplicarla cuando el vano de cálculo es menor al vano crítico, y podemos llegar a tener tiros mayores en condiciones de mínima temperatura. Bien, el dimensionamiento del apoyo es exactamente igual a lo que hicimos en el TP4, tenemos que optar por un apoyo que cumpla, satisfaga todas nuestras hipótesis, por lo tanto, tomamos la peor condición, que era la hipótesis 1, que nos daba 19,1 kN, por el coeficiente de seguridad, nos queda 4.868 kg. Por lo tanto, optamos por un apoyo de 26 metros y 4.900 kg de rotura encima. En este punto, vemos que el apoyo sugerido tiene un diámetro de encima de 395 mm de diámetro, que es coincidente con lo que habíamos supuesto al principio del cálculo. Para el caso de las ménsulas, el procedimiento dimensionado es igual que en el TP4 lo que nos da ménsulas de 2,65 metros de 2.400 kg de rotura. Bien.